Música Me dedico a la construcción y tengo mis cuidados en este oficio más o menos unos 30 años y aquí estamos recibiendo una capacitación para mejorar nuestro conocimiento en la construcción de la vivienda. Como todos sabemos, vivimos en una zona sísmica y es de mucha importancia esto de las viviendas sismoresistentes porque teníamos y tenemos mucha falencia en la construcción. Ya se vio el caso del terremoto que pasó a la provincia de Manaví. Cuántas viviendas, cuántos sueños se destruyeron y es bien valedero esta capacitación que estamos recibiendo para mejorar la forma de hacer una vivienda, que no solamente significa una vivienda sino que se trata de un sueño, de una esperanza de vida, de tener a mi familia, de tener a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos viviendo en el futuro. Por ende, hay que ponerle todo el empeño y toda la fe y toda la buena vibra al construir una vivienda. y sin 是 est que es